Si acaso ya no vuelves tal vez Recuerda lo que te dije ayer Tus ojos yo nunca olvidaré Cuando de niño yo te formé Cuando a la luna yo te llevé Y en la tormenta yo te cuidé Aunque lejos te hayas ido Y se apague tu amor Mi amor siempre incansable Luchará a tu favor Y si niegas mi existencia Lo que yo siento por vos El lucero de este cielo Te dirá que aquí estoy yo Te dirá que soy tan cierto Como lo es tu corazón Como el color de la sangre Y si acaso ya no vuelves tal vez No olvides que siempre yo te amé Mi vida yo por ti entregué Fue por este amor que callé El reino de mi padre rejé Y en busca de tu amor Y en busca de tu amor yo salvé No hay que temer Te cuidaré Allí estaré Muévete a mí Te esperaré Aunque lejos te hayas ido Y se apague tu amor Mi amor siempre incansable Luchará a tu favor Y si niegas mi existencia Lo que yo siento por vos El lucero de este cielo Te dirá que aquí estoy yo Te dirá que soy tan cierto Como lo es tu corazón Como el color de la sangre Que por ti se derramó Como el amor de aquel padre Que su hijo entregó Como lo es esta canción Que en silencio canto yo Que en silencio canto yo No hay que temer Que en silencio canto yo Que en silencio canto yo Que en silencio canto yo Gracias.